Música Hola amigos, con las vueltas del destino perdí el tren en Moreno y hoy me encuentro en la hermosa ciudad de Rodríguez para atacar vinimos haciendo los 18 kilómetros que nos separan en bici pero eso no es el motivo de hoy, el motivo de hoy es que vamos a estar conociendo un nuevo pueblo vamos a estar conociendo el pueblo de Torres, así que vamos para allá Música Música Bueno amigos, en realidad nos separa 20 kilómetros de lo que es el pueblo de Torres, de Luján pero bueno, yo ya tengo los 18 kilómetros que metí antes hasta Rodríguez ya estoy medio cansado, con ganas de comer algo, así que voy a llegar al pueblo voy a comprar algo para comer y bueno, después se los voy a estar mostrando un poco Música Bueno, ya que vengo entrando y antes de comer algo, no podía dejar de mostrarles la entrada del pueblo lo que es esta escultura de una moto o una bicicleta, no sé lo que es pero miren que buena que está, está bastante linda adentro hay como ramas, no sé, capaz que hicieron un nido los pájaros Música Acá tenemos el cartelito de la entrada también Bienvenidos a Torres, Delegación Municipal Música Música Está espectacular esta, miren lo que está Está muy buena, 10 puntos La verdad me quedé mal con la pizza pero bueno, ando de suerte acá me encontré un amiguito que me va a estar ayudando a comerla Música Música Bueno gente, ahora vamos a estar yendo a la iglesia del pueblo a ver si se puede entrar Bueno, aparentemente la iglesia está cerrada pero es porque en estos pueblos toda la gente suele dormir siesta y ya había visto en otros videos que casi siempre se ve la reja cerrada así que me gustaría poder verla un día por dentro miren que linda que está y bueno, acá mi bebé, la Chitzen Música 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 Que antigua que son las casas acá hay un montón de casas antiguas cerca a la estación Música Música Apenas entramos a la estación nos encontramos con este auto que está muy bueno miren que lindo que queda fue tomado por la naturaleza tremendo Música 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 Muy bueno loco, miren lo que es esto una reliquia Música 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 El soldado este es de hierro Miren lo que es esta locomotora toda hecha en hierro Que buena que esta Muy buena escultura Bueno la verdad esta muy linda la estacion Muy pintoresca Y acá ya en esta punta tenemos Otro de los carteles típicos De las estaciones de tren Bueno gente espero que el video les haya gustado Lo hayan disfrutado tanto como yo de hacerlo Les mando un abrazo grande Y no se olviden de suscribirse Si todavía no lo hicieron Acá voy agarrando la chitzel ya Y todavía tenemos un par de kilómetros largos Para volver a casa Así que Vamos para allá Ya 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 Ya